Atención, el proceso judicial por el atentado en el Centro Comercial Andino en Bogotá ocurrido hace más de un año, sufrió esta tarde un considerable revés. Un juez ordenó dejar en libertad a las 10 personas que estaban detenidas por su presunta participación en varios ataques terroristas en Bogotá, incluida la explosión en un baño del Centro Comercial. Según la decisión, el fiscal del caso no solicitó a tiempo la prórroga de la medida de aseguramiento contra los procesados. En minutos, en esta emisión, el recuento del ataque y las voces de las víctimas clamando justicia.